El ex vocalista de Exodus, Rob Dukes, se reunió con sus compañeros de banda en el escenario el pasado viernes 9 de septiembre en Van Buren, en Phoenix, Arizona, para interpretar la canción clásica del grupo The Doxic Waltz. Dukes compartió la voz principal con el actual cantante de Exodus, Citrus Ossa. Rob abordó su relación actual con la banda en una entrevista en junio de 2022, y dijo, Cuando Exodus me despidió me tomó alrededor de un año no enojarme por eso. Fue inesperado, no lo vi venir. Y fue un momento difícil en la vida. Me acababa de mudar, me acababa de cazar, fue una carga pesada, y me tomó un tiempo recuperarme de eso. Y aproximadamente un año después, después de que Gary me llamó y hablamos, me llevaron a San Francisco y me senté con ellos, y lo pusimos sobre la mesa. Y todo mejoró, solo era para limpiar los restos de eso. Y yo seguí con mi vida y ellos siguieron con su vida. Hice un show con ellos, hice algunas canciones en San Francisco y luego comencé a vivir mi vida. Exodus definitivamente fue parte de mi vida, pero no confío en eso del todo, así que sigo adelante. Pero nuestra amistad es buena, después de que Tom se enfermó estuvimos hablando todo el tiempo y yo era consciente de su situación. Y luego, cuando llegó el momento adecuado, después de que había hecho algunas sesiones de quimioterapia y se sentía un poco mejor, volé y pasé un par de días con Tom, y vi a Gary y fui a almorzar con Lee. Vivimos juntos durante 10 años, ese vínculo es muy difícil de romper. Especialmente cuando la razón por la que me despidieron no fue personal, fue un negocio. Lo tomé como algo personal al principio. Pero este es un negocio duro, y hay muchas malditas serpientes por ahí, y hay mucha gente rara que quiere una parte de lo que hacemos. Y eso es algo de lo que sucedió. Eran solo negocios. Mirando hacia atrás, todo fue para bien. Al explicar por qué estuvo enojado durante tanto tiempo por su despidio de Exodus, Dux dijo, Mira, tenía 47 años en ese momento. Me casé 5 días antes, y me despides. Si estuviera solo, si fuera solo yo, habría estado bien con eso. Pero era responsable de otro ser humano. Acabo de mudar toda mi vida de mi cómoda educación en Nueva York, a un lugar en Arizona donde sé de una sola persona que ni siquiera conozco bien. Lo conozco de giras y de verlo cuando era niño. Conocí a Roger Miret, de Agnostic Front. Es el único tipo que conocí en Arizona. Recuerdo haberle dicho a mi esposa, vamos a estar bien. Estamos bien. Vendere mi auto y eso nos dará como un año de alquiler y estaremos bien. Lo resolveré. Pero en mi cabeza estaba jodidamente aterrorizado, y sentí que los chicos de Exodus me quitaron algo que gané, que me merecía. Dux todavía reside en Arizona, donde trabaja como un mecánico especializado en restauración de automóviles. Gracias. 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 Gracias.